Cafeteros de Paz Cafeteros de Paz recibimos el kit de bioseguridad por parte del Comité Cafeteros del Cauca Gracias por preocuparse por la salud de nosotros y también gracias por preocuparse por la cosecha Algo muy importante para nosotros porque lo más importante es la salud Esta es la continuación de nuestro plan Cosecha Segura que comenzó en el mes de abril En el mes de abril la preocupación era cómo íbamos a recolectar el café del primer semestre Una cosecha totalmente exitosa fruto de la coordinación interinstitucional Fruto del compromiso de los cafeteros Fruto del compromiso de toda la cadena de valor del café en preservar la salud y la vida de las personas Y obviamente recolectar una cosecha en las mejores condiciones Hoy estamos en el oriente del departamento del Cauca, los municipios de Insá y Paz Que tienen su cosecha principal justamente en esta época Y por eso estamos como Comité Departamental de Cafeteros reafirmando Todo lo que significan los protocolos de bioseguridad Todo ese compromiso que debemos tener durante la cosecha Y más en estas épocas en donde tradicionalmente pues es un mes que motiva la integración La idea es que continuemos trabajando con nuestros cafeteros Y cómo llevar ese mensaje a nuestras veredas con el fin de que todos nos cuidemos Y poder continuar con este trabajo que es tan importante para nosotros como familia Y también para nosotros como productores de café Decirle a los cafeteros que hoy más que nunca no podemos bajar la guardia Que tenemos que seguir fortaleciendo y comprometiéndonos en los protocolos de bioseguridad En los protocolos de lo que hace la comunidad para comercializar, para llevar el café Y por eso desde el comité hemos traído estos productos que se van a utilizar como lo indican las normas Primero incentivar el uso de los tapabocas, por eso viene el kit con el tapabocas El uso del alcohol para la limpieza de manos El hecho de salir al pueblo y no poder llevar este, digamos que el alcohol en esta forma práctica Y estar permanentemente haciendo la asepsia de nuestros hermanos Es entender que nos ha tocado vivir en una situación de crisis mundial, nacional y municipal Pero que depende de cada uno, de nuestra conciencia, de nuestro pensar y de nuestro sentir Que podemos continuar con nuestras vidas si aplicamos el autocuidado, la disciplina, el distanciamiento Y sobre todo entender que desde la buena alimentación vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico Y que es cuestión de paciencia, de esperar y de avanzar en medio de las dificultades Sabiendo que después de los nubarrones negros va a llegar la calma y vamos a poder continuar como siempre hemos querido nuestras vidas Para nosotros como representantes y caficultores de aquí, de INSAE, es muy importante Y que nos hayan entregado este kit de bioseguridad, puesto que aún estamos con la pandemia activa No podemos bajar la guardia, entonces esto es un apoyo más para nosotros como caficultores Proteger la familia y proteger a todos los que nos rodean Ese es el gran compromiso, por eso el plan Cosecha Segura va a continuar Hoy estamos en la última fase del año, pero no quiere decir que el plan termina este año Vamos a seguir, porque pues obviamente el virus todavía está entre nosotros, las comunidades Y nosotros tenemos que ser responsables, porque primero está la salud y la vida de todos Y obviamente tenemos que seguir haciendo la cosecha cafetera en las mejores condiciones Eso es la continuación de nuestro plan Cosecha Segura Hoy más que nunca en este tiempo de Navidad, donde venimos con una costumbre de reunirnos De tener encuentros con todas las personas que difícilmente vemos durante todo el año Nos toca estar más prevenidos que nunca Tenemos que seguir con los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social Tenemos que empezar a educarnos en ese sentido para seguir sanos y salvos en este 2021 Bueno, este año ha sido un año de retos y esperamos que con el poder de Dios, con la inteligencia de cada uno de ustedes Con la disciplina de cada una de sus familias, podamos tener un año en mejores condiciones A todos ustedes una feliz Navidad y un año próspero y sobre todo con salud 100% orgulloso de ser cafetero de aquí de INSA y del resguardo de Santa Rosa Somos orgullosamente cafeteros Somos orgullosamente cafeteros ¡Gracias por verulistos!